Domingo ya una recta de cerrar este fin de semana y por supuesto ya estoy lista con todo el reporte meteorológico que nos espera a lo largo de la República Mexicana. Nubosidad que se concentra hacia puntos del centro a lo largo del occidente, además del sur sureste del país. Y esto está asociado por ondas tropicales en las próximas 24, 48 horas hacia puntos del norte, noreste. Sigue dominando este sistema de alta presión y con ello altas temperaturas para el día de hoy. En Monterrey para esta tarde el ambiente muy caluroso dominando 40 grados. Cielo soleado manténgase muy bien hidratado durante esta noche, pocas nubes, viento y concluimos esta jornada con 31 grados. Que nos esperan los próximos días este lunes y martes. Arrancamos esta semana con estos chubascos de manera aislada en un 20 a un 30 por ciento. Temperaturas máximas que oscilan entre los 38 a los 39 grados. Ya a partir del próximo miércoles se descarta este panorama de precipitación y de nueva cuenta van para arriba los valores. Temperaturas máximas entre los 39 a los 40 grados. Ya les estaremos actualizando aquí en los espacios de Telediario. Este domingo en el norte del estado el mismo panorama. Cielo soleado también caliente para esta tarde. Temperaturas máximas entre los 41 a los 42 grados. Sabinas Hidalgo este domingo mínima de 25, máxima de 41. Cielo soleado también caliente para esta tarde y esto continúa para los próximos días. Este martes esa probabilidad de lluvia en un 20 por ciento. Este domingo en el norte del estado cielo soleado también predominando. Este ambiente caliente temperaturas máximas entre los 33 a los 43 grados. Vámonos con la información para Linares mínima de 25, máxima de 41. Cielo soleado también predominando este ambiente caliente. Lunes y martes con esos chubascos en un 30 por ciento. Y de nueva cuenta este miércoles los valores van para arriba en los 39 a los 40 grados. Vámonos para la fase lunar. Actualmente estamos en una luna menguante. Y el cambio es este próximo miércoles 16 de agosto a las 3 horas con 38 minutos. Le damos la bienvenida a una luna nueva. Es el reporte del tiempo. Que tengan muy buenos días.